¿Te sientes como para aquel yachito? No, es cierto, sí. Sí. Tremendos niños. Tremenda señora Laura, ¿no? ¿Se llama? Sí. Hasta ahí andaba. Estaba maldito. Sí. Pero el... Qué gusto que viva con Sem. Yo quería... Nunca te había visto en concierto. Lo digo oído porque yo no veo muy bien. No, pero en serio. Fue en concierto. Bueno, tu manera con el público, no. Estaba bien y los músicos son tremendos. Tienen una buena orquesta, buenos coristas. Y bueno, ¿qué se puede decir? Bueno, ahora un poquito cansado porque ya llevamos tres shows. Muy seguiditos. ¿Y cuándo descansa? Descansa unos martes y miércoles, jueves. Y viajamos, bueno, viajamos los lunes, viajamos los jueves, ¿no? Para llegar a trabajar viernes, sábado y domingo. Claro. Pero, por ejemplo, trabajamos el viernes en Cancún. Sí. El sábado en Miami y el domingo aquí. Es más lejos de Cancún. Ah. Estamos cansados. Qué bueno. No solo salimos. 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 Yo sé que estás ocupado como yo, pero me encantaría que la canción que sea que tú la hagas a dúo conmigo, ya que yo he cantado con todo el mundo, menos tú. Entonces, pues, para mí sería un gran honor si se puede. Ya le dije a Alberto de la canción que me dijiste antes. Sí. Ahora, este... Yo voy a entregar ahora pronto el disco del último que tengo para BMG. Y ya quedo libre. Y por seis meses, durante, yo creo que unos siete u ocho meses, ya puedo ser libre y grabar sin necesidad de pedir permiso a cualquier compañía. Entonces, pienso que tenemos ocho meses para eso, José. Bueno, a mí, este, a mí me encantaría, sería un gran honor, porque yo admiro tu música de los días de R.C.A. Víctor, que estábamos en el mismo sello. Sí. Y me gustó el progreso, tú sabes, de lo que le pusiste a la ranchera para modernizarla. Después me gustó las cosas rock que hiciste. O sea, yo vengo siguiendo la trayectoria. Yo lo conocí hace mucho tiempo, en el 77, José. No se acordará. Bueno. Porque conoce mucha gente y hace muchos años, ¿no? Sí. Pero sí, yo, yo... En 1977, usted fue a R.C.A. Y ahí, pues, usted iba a lo que iba, ¿no? Y entonces nos presentaron así de pasadilla. Ay, caramba, qué pena. Y me retraté con usted, tengo una foto con usted. Ah, qué chévere. De 1977. Ah, qué chévere. Sí. Sin embargo, parece que no se acuerda porque él estaba... No, yo sé que no porque yo estaba muy... Apenas empezando y aunque tenía algunos éxitos, no era tan, tan como para que se acordara de mí. Pero fue rápido también. Yo pienso que él iba a otras cosas, no a ver qué onda que conocí. Pero estoy súper contento y verte en concierto es otra cosa. Esa es otra cosa. Gracias. Esa es que descansa. Sí. Conqueta para la guitarra, pues, con los años, yo creo, no sé, pero la rodilla me duele. Y Grisal tiene que darme masaje en la rodilla. Con los pies también. 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 Y me hace que esta parte, esta parte aquí, como él tiene esta pierna más alzada con la guitarra, siempre tiene que pasar. La canción que usted me dijo, Alberto, ¿esa canción puede ser dueto o no? No. ¿Y cuál es la canción? Yo le dije a José, yo la tengo que buscar, la tengo en el disco de Bellatra. Bueno, pues, componte una para tú. Sí. Sí. Claro, no es tan fácil, uno tiene que sentirse en el mood, como dicen, ¿no? Sí. Pero cuando hay admiración, respeto y cariño, sí es fácil, José. Bueno, pues, me gustaría. Con mucho gusto. Los dos divas aquí. Los dos divas aquí. O divos. Sí, divos. O divoas. Este, sería, nada más es cuestión de esperar poquito, no ocho meses para entregar yo y ser libre. Esas cosas que tiene uno que hacer con las compañías para obtener la libertad. Amor del alma se llama la canción que le había hecho yo a José. Sí. Está en un disco de Bellas Artes. ¿Bellas Artes? El disco de Bellas Artes que lo grabó en vivo. ¿En Puerto Rico? No, lo grabó en México, ¿no? Ah, tiene Bellas Artes ahí en México. No, yo lo tengo, son dos CDs. Son dos CDs. Ok. Ah, pues sí. Es que tenemos muchos CDs. Amor del alma. Es que casi todos los CDs tú y yo los tenemos, ¿ok? Si no es amor del alma, es amor del armi. Del armi. Del armi. Así me dijo Giselle que su papá, su mamá. Sí, no, yo tengo todos los CDs. De hecho, muchas de sus canciones. Sí. Entonces, mañana descansa, ¿no? Descanso mañana y pasado mañana. Ok. Después ya trabajo en Tapachula, luego Puebla y dos y las cuatro. O sea, cuatro días seguidos. Ok. Pero entonces eso quiere decir que te vas a México ¿cuándo? Mañana. Mañana. A Cancún. Porque Tapachula está cerca de Cancún. Ah. Es Chiapas. Igual que no es lo mismo el menudo de Tapachula que Tapatechula el menudo. Ay, ya tenía a la mujer por todo. Estamos vacíos. Ay, si uno no tiene buen sentido de humor, se muere. El alma se pone triste. Yo, desde que yo nací, tuve que tener buen sentido de humor. Yo me acuerdo cuando yo caminaba por las calles de New York y tropezaba con una persona que tenía vista. Me decían, ¿tú eres ciego? Y yo le digo, sí, ¿cuál es tu excusa? O sea, hay que siempre tener un buen sentido de humor. Claro que sí, José. Además, pues, es muy bonito eso. Dicen que, pues sí, más vale tener el sentido del humor cuando el del amor no se tiene. Claro. Y así, ya José tiene los dos. Sí, lo tengo más. Está más afortunado, ¿no? Claro que sí. Más afortunado. Está más obligado a ser feliz. Pues yo hubiera hecho contigo. No me vuelvo a enamorar totalmente para qué, si la primera vez yo vi mi corazón, me equivoqué. No me vuelvo a enamorar porque esta mala decepción me ha dejado un mal sabor, me ha quitado el valor de volverme a enamorar. Yo jamás lo pensaré, en nadie me fijaré, en nadie me fijaré, no me vuelvo a enamorar. Papito, mira que te fijaste. Venía por este camino, papito. Son los nervios, gracias. ¿Usted se permite un retrato con José? Claro que sí. Sí. Aquí ya estoy. Exacto. Sí. Acá, mi hija, si nos movemos. Ok. Ay. 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 Así está muy bien. Sonríe, José. Gracias. Muchas gracias. De nada. Gracias. Ay, tú qué de nada. Es que yo también hay que complacerla. Si no, me sale un anzuelo así grande. Ah, no, no. Sí. Ok, ok. Está bien. Mucha felicidad que hay, José. Aparte de que estuve en el show, anda trabajando aquí el equipo. ¿Anda trabajando cerquita? No, no estoy trabajando ahora. Vivimos aquí. Ah, viven aquí. Sí, al lado del aeropuerto. Qué maravilla. Es un bonito lugar. Estamos haciendo casi tallos. El profesor se va a la va a trabajar. Y cuando graba, graba también aquí, dice. En Miami. Ah, sí. Ok. Aquí no hay estudios. Estoy haciendo uno en casa. Ah, ahora. Claro, está más rito así. ¿No? Sí. ¿Tienes un taller en tu casa, Juan? Para, no, para hacer tus composiciones, ¿no? Estoy haciendo también. ¿Sí? Sí. Es una buena idea, ¿sabes? Pero tú ibas en México. Yo vivo en muchas partes. Primero trabajando, ¿no? Ok, ¿qué estás haciendo? Trabajo, vivo trabajando. Y cuando llego, pues depende, por ejemplo, cuando estoy en Acapulco, me voy, me prefiero en vez de la capital, y de ahí me voy a Michoacán, me voy a Querétaro, cosas así, lo que es Cesaria, ¿no? Uh-huh. Y luego después vivo en Juárez, cuando trabajo por allá, por Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Orreón. ¿Y dónde estás haciendo tu estudio? En Acapulco. En Acapulco. Y también vivo en Cancún, cuando vengo por aquí, que voy un poquito a Miami, salgo de Cancún. Ahora vas a tener otra casa, que es aquí. Y cuando estoy aquí, en Los Esclavos Unidos, estoy en Las Vegas. En Los Esclavos Unidos. Ahí me voy a Las Vegas, y de ahí me voy a Los Ángeles. Uh-huh. Ok. Y me voy a salir así, así ya. Y ahora cuando vengas a Fort Myers, vas a casa, y vienes ahí también. Ah, yo ahora sí. Claro, yo conozco un restaurante mexicano en Mocley. En Mocley. Donde hacen un menudo. Digo, no sé si eres vegetariano, pero... Pero hacen un menudo. Hay menudo vegetariano, ¿eh? ¿Qué pasa? Que es más usual. No, a mí me gusta el que tiene carne. El que tiene la pata y... La pata y... Me encanta. ¿Y el mole? El mole me encanta también. Tremendo. Cuando vamos a California, el buscar... Bueno, toda la comida mexicana me gusta. El pipián. Por la mayoría, ¿no? Pues... Es... Al principio, creo, le ha de haber costado algo el trabajo, ¿no? No. Ella, por ejemplo, no tiene costumbre de comerla. Creo que el hombre no se acostumbra a comerla... Bueno, algunos. Yo no. Yo no. ...en forma de totojo, tostada. Sí, me gusta. ¿Ustedes de dónde son? Puerto Rico. También. Acuérdate, él es un pozo de todos. Yo sé que es él. Toda, ella es de Honduras, pero nosotros todos comemos... El menudo es como si fuera el mondongo de Puerto Rico. Lo único que nosotros le echamos verduras. Y ustedes solamente le echan el... El pozole. Nosotros le echamos vianda, lo que le dicen... ¿Qué pasa? Que el pozole es con maíz de otra clase de maíz. Sí. Y con puerco. Eso es así. ¿Ah, sí? Uh-huh. Menudo, el mondongo de nosotros, le echan puerco y le echan lo que le dicen... La panza. Y acá, en México, no. El menudo viene siendo con la carne esa de... No sé si es por... El rezo. El rezo. ¿Cómo? De rezo. De rezo, ¿verdad? Sí. Y la menudencia, si es la... La panza, la prima esa. Ah, ¿las vísceras? La prima. Es riquísimo de cualquier forma. Yo no, no. Yo hace muchos años que no como carne nada más. Sí me gusta el pavo. Me gusta el pescado. Sí, el fútbol. No soy extremista. No. Pero claro, ¿qué pasa? Que yo de niño fui muy enfermizo de mis huesos. Me daba desde niño, me daba eso, lo que se llama la ciática. Uh-huh. Entonces se me acentuaba más, se acentuaba más el dolor con la carne y el puerco imposible porque el puerco es peor. El puerco, el puerco. Sí. Entonces me dolía y me daba miedo. Estaba muy jovencito, pues tenía 13, 14 años, ¿no? Que me daban esos dolores. Entonces me tuve que volver, pues casi vegetariano, obligadamente. Pero sabe que al todo, uno de los dolores favoritos míos es el de la carne asada. Uh-huh. Claro. Pero no la puedo comer. La birria. La carne asada, esa que es. Uh-huh. Ajá. Guau. Nosotros, bueno, a José le gusta mucho, pero también hace el miedo que dejar un poquito la carne asada. La carne asada es roja porque le cae más, ya le cae más. Al final del todo, al final hace daño. Sí. Exacto. Yo he dejado todo. ¿Ah? Yo he dejado todo. Porque tú, el que deja poco tiene estómago. Bueno, Grisel acaba de perder... 150. 150 libras. Chato. Yo, o él se las ha demedellado. Y que cuando van a, va a un restaurante a comer, dice, ¿cuántos son? Ah, bueno, mentira. No, lo que pasa es que yo me hice la operación. Me morré. Ah, ah. Porque ya la, ya estaba enferma. Y dicen que la esposa de Jorge lo va a dejar porque le cae muy pesado. Que morir. Entonces, ya estaba con la presión, el alma, el apnea. Me dormía guiando. Y me operaron y me bajaron 150 libras. Ah, pero yo no veo que he estado alguna vez. Sí. 300 es una libra cuando lo operaron. No, pero eso es lo que yo le decía. Porque la cara de ella, normalmente la gente cuando pierde peso, se la ve enferma. No, ella se la radianca, sí. Ella se ve muy... Lo único que cuando ella, cuando ella era más gordita, en el verano me daba sombra y en el invierno calor. No, 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 no. Esa es una buena persona. Esa es su mamá. Es tan joven que quedó, ¿no? A diferencia. Estamos esperando que el señor aquí se haga ahora, sea el próximo. No, yo creo que Jorge pasa de la joven. pero cómo es esa operación si no se me la voy a tener 100 libras de más de peso gasto para hacerse si un buen caso te cuesta el estómago y te unen el intestino a tu estómago no te ponen una gomita para que cuando empiezas a comentó que empiezan en una etapa empiezas con líquido como bebé puré y comida mientras baja esa etapa tiene una gomita para que la comida no te haga daño el estómago y tú sabes por qué jorge está así de gordito porque come mucho y cargapó no No lo hago, está todo como meta, ¿verdad? ¿No para? Está rojo, rojo. No, si cuando estamos juntos viajando, Jorge no para de reírse, porque es que Joséito no se calla. Venía por ahí llamando. Bueno, entonces no te quitamos más tiempo. Bueno, Juan, nos vemos pronto. Cuídate, cuídate. No, yo lo sé. Pero yo, como yo soy artista, yo sé también que uno tiene que descansar después de un show así. Si usted descanse, y gracias por recibirnos, y le da muchos besos a tu familia de mi parte. Son buena gente allá afuera. Muchas gracias. Que les vaya siempre bien, ¿verdad? Por supuesto. Gracias. Y aquí, nada más es cuestión de esperarme un poquitito. Ok. Para la cuestión del dueto y hacer cosas. Pero siempre es como José, que yo sí voy a hacer el dueto. Claro que sí. Cuídate mucho. Gracias. Gracias. Cuídate. Cuídesete, Juan Garza. Gracias.